¿Qué es lo que nos puede separar de Dios? ¿Qué es lo que nos puede alejar de Dios? Romanos 8, 35 dice, ¿qué podrá? Tengo aquí mi Biblia abierta. ¿Podrá algo separarnos del amor de Cristo? ¿Podrá algo, podrá alguien que nos aleje de Dios, que nos saque de su presencia, que nos quite de su presencia? Dice, ni las dificultades, ni los problemas, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni tampoco la muerte, es decir, nada, ni nadie te puede apartar de Cristo, te puede alejar de Dios y como consecuencia también sacarte de la iglesia. O sea, nada nos puede separar de Dios. Aquí empieza a decir, no, ni las dificultades, porque si hay dificultades, hay cosas que son muy difíciles y habrá dificultades, además de las que ya hay en los días de hoy, habrán otras dificultades, pero en ningún momento difícil, aparte de Dios. Ni los problemas, porque los problemas siempre van a existir. Los únicos que no tienen problema son aquellos que ya no están más en esta vida. Entonces, mientras haya vida, en este mundo habrá problemas, pero ningún problema le puede apartar de Dios. Ningún problema te puede separar de Cristo. Y ni las persecuciones, es decir, usted va a ser perseguido, yo voy a ser perseguido, todos seremos perseguidos. Entonces, no importa la persecución que venga, ¿no? En el trabajo, en la familia, en la escuela, en la universidad, en cualquier lugar, en cualquier parte. Ni mismo la persecución te puede apartar de Dios. Ni el hambre, o sea, las necesidades físicas. Ni mismo la falta de comida. Ni mismo poder vivir de una manera que le gustaría. Nada te puede separar del amor de Dios. Y ni la desnudez, o sea, la ropa nos protege al cuerpo, también nos calienta. Simboliza, a veces usted es expuesto, usted es expuesta, usted es humillado, humillada, avergonzada, es desnudado, desnudada. Un modo, una manera de decir. Pero que ni eso te haga apartarse de Dios. O sea, Dios es tu protector. Ni el peligro. Hay peligros. O sea, es muy peligroso, ¿no? Dependiendo de la renuncia que hagas para seguir a Dios, está en peligro muchas cosas, muchas amistades, muchas personas. O sea, uno corre este riesgo por su fe en Jesús. Y ni tampoco la muerte. Porque la muerte, si la muerte llegue, nos uniremos a Cristo. Finalmente lo veremos cara a cara. Entonces, ni mismo la muerte nos podrá separar de Él. Es decir, no hay una circunstancia siquiera. No hay nada que te pueda separar de Dios. Nada te puede quitar de Él. Al menos que usted no esté al todo entregado a Él. De lo contrario, no permita que nada, ni nadie te aparte de Él. El versículo 36 dice. Así está escrito. Por ti estamos siempre en peligro de muerte. Nos tratan como si fueran ovejas que van al matadero. O sea, que por la fe que tenemos en Jesús, siempre vamos a estar en peligro. Y nos van a tratar de una manera que quizás no nos agrade. Pero no importa porque a quien debemos de agradar es a Dios. Versículo 37 dice. Más bien, en todo esto, todo esto que dificultades, problemas, persecuciones, hambre, desnudez, peligro, muerte, malos tratos. En todo esto, escuche con atención este mensaje, es para ti, que quieres ser un cristiano verdadero, que ya es un verdadero cristiano, es para ti. Dice, en todo esto salimos más que victoriosos, más que vencedores. Es decir, que aunque vivamos todo esto, aunque pasemos todo esto, según la Biblia, la promesa es la siguiente. Somos nosotros más que vencedores, más que victoriosos. El victorioso es aquel que tiene que luchar para primero, después, o mejor para después, tener la victoria. El primero tiene que luchar. El que es más que vencedor, más que victorioso, es aquel que ya sabe que ganó, es aquel que sabe que venció. Antes mismo de luchar, él ya sabe cuál va a ser el resultado. Entonces, por más que pasemos hambre, desnudez, problemas, injusticias, persecuciones, aunque vengan dificultades, problemas, sepa, si tú estás con Dios, si de verdad tienes una alianza con Él, si te has entregado de alma, cuerpo y espíritu, entonces en todas estas cosas, tú vas a salir más que victorioso, vas a salir más fuerte, vas a salir más, digamos, más maduro, vas a salir más experto, vas a salir más preparado, aún más cerca de Dios. Dice más del versículo 38, Romanos 8 del versículo 35 al versículo 39. Es decir, ni la muerte, ni la vida, ni las cosas buenas, ni las cosas malas, ni el éxito, ni el fracaso, ni las bendiciones, tampoco los males que aparezcan, nada, ni las decepciones, nada, nada nos puede separar de Dios. Y si quizás me ves en este video y te has separado de Dios, incluso has dejado de venir a la iglesia, ya no tienes más la misma fe de antes, el mismo corazón de antes, los mismos ojos de antes, que nada, nada, ni nadie te separe de Dios. Dios jamás se alejará de ti, al menos que quieras que Él esté lejos. Vuelva hacia Él y Él se volverá a ti. Y si tú ya estás con Él, o sea, no permita que nada, 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 que el diablo no use a nada ni a nadie que te separe de Dios. Ni las victorias, ni las derrotas, ni los días buenos, ni los días malos, ni las buenas noticias, ni las malas noticias. Ni mismo la muerte, tampoco la vida, ni mismo los poderes diabólicos, ni mismo la falta de dinero, ni mismo la decepción. Y aunque sea dentro de la iglesia, a veces, no importa, nada te puede separar de Dios. Sé un cristiano fuerte, sé un cristiano determinado, tenga la fe inteligente, guarda esta palabra. Cuando pases por una lucha, cuando pases por un problema, recuérdate, nada, ni nadie me separará del amor de Dios. Por eso Pablo dijo, cuando estoy débil, es en este momento que me hago fuerte, porque la debilidad me acerca a ti. Es en la debilidad que yo voy a tus pies. O sea, que ni mismo los problemas que van a surgir, las dificultades que yo esté pasando, esto no me separará de Dios. Nada, ninguna circunstancia. O sea, aunque haya una persecución en contra de tu fe, dentro de tu propia casa, dentro de tu propio trabajo, en cualquier lugar, nada te puede quitar la fe y tampoco alejarte de Dios. Y ni el dolor de cabeza, ni mismo la tristeza del por qué las cosas no se dieron como a ti te gustaría, en el tiempo en que te gustaría, confía en Dios y esté con Él en todas las circunstancias. Él va a estar contigo en todas las circunstancias. Y en todo esto, repito, en todo esto, en todo esto, serás más que vencedor. Saldrá, vencerás, saldrá adelante, saldrá de todo esto más que victorioso. Somos más que victoriosos. ¿Tú crees en esto? Este es el mensaje que me gustaría compartir y espero que te haya ayudado y que nada ni nadie te separe de Dios. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.